La verdad que es todo un acontecimiento estar compartiendo en este espacio hoy la décima edición de la radio Chamuyo FM y bueno ha sido un trayecto muy intenso con muchas vicisitudes como en todo taller, en toda actividad comunitaria con muchos conflictos y atravesamientos que hemos tenido que saber sortear y salir adelante pero fundamentalmente el compromiso puesto por todo el equipo tanto de la facultad como los equipos de comunicación comunitaria como los equipos en este caso de este año de audio que bueno hemos intentado llevar adelante un proceso que tiene que ver con la promoción de un espacio diferente de comunicación en este ámbito que es la unidad penal de la ciudad de Paraná y el compromiso de los participantes que año a año se suman que algunos están circunstancialmente hace más tiempo en este espacio y han reeditado su participación en el taller y en esta actividad la verdad que fue un año muy productivo, se conformó un grupo muy numeroso los muchachos con muchas ganas de trabajar y de aprender las distintas aristas del lenguaje radiofónico que este año trabajamos estuvimos viendo las características de la radio cómo hablar en radio, cómo preparar también entrevistas cómo hacer radioteatro siempre venimos con ganas de trabajar, de ver con qué nos encontramos si el grupo quiere trabajar o no y la verdad que todos tenían muchas ganas de trabajar así que eso fue productivo conseguimos hacer un trabajo estupendo este año estuvo muy bien trabajaron re bien y se han sumado muchos que años anteriores no eran tantos internos y este año hubo como casi 40 participando del taller así que fue bastante movido y bueno, estamos muy contentos hoy que cierra el décimo año de la radio abierta Chamuyo FM hoy con la camiseta puesta de la radio Chamuyo para cerrar el trabajo del año que ha sido intenso que ha sido reconfortante para nosotros que ha sido una experiencia humana muy destacable es un espacio que realmente hay que reivindicar hay que reconocer hay que reconocer porque es gente que hace muchos años que está trabajando es muy necesario las expectativas son las mejores cuando ellos se encuentran con su familia con sus amigos es como si estuvieran afuera, digamos acá los protagonistas son siempre los internos siempre son ellos y se los recontra remerecen se los recontra merecen este es un encuentro donde la familia también va a poder estar presente y ver todo el trabajo que han hecho acá los muchachos en este tiempo y eso también es de disfrute para compartirlo algunos se ponen medio nerviosos pero no, es para disfrutarlo y también compartir con la familia este tiempo estamos muy contentos y ansiosos tenemos un guión súper completo todos van a tener la posibilidad de hablar y de decir algo y de sentirse a gusto con un micrófono adelante y compartiendo un momento divertido y agradable con música vamos a tener rap vamos a tener cumbia completo la verdad que muy contento este 2016 ha sido un taller hermoso he aprendido he aprendido relacionarme con mucha gente que nunca he conocido he llegado hasta leer un papel para poder llegar hoy en día también poder salir al aire leer y expresarme que es algo que está muy bueno para el día de mañana para tenerme un acuerdo de la gente buena que por lo menos se acuerda de todos los que están preparando su libertad y es algo muy bueno y una experiencia muy buena y para el día de mañana me gustaría entregarme de vuelta a la radio hemos aprendido muchas cosas interesantes que se pueden aplicar y ha sido muy entretenido y como experiencia tenés la realización de corto la realización del programa ahora vamos a salir en radio abierta voy a estar de locutor así que ha sido todo un trabajo bastante interesante te diría y ha sido muy divertido principalmente y de doble ganancia porque además de ser divertido es muy útil fue una algo que para distraerme una atención muy buena me anoté acá estoy con todos los chicos haciendo radioteatro comentando muchas cosas y la verdad que nos divertimos mucho con los chicos todos los días hacemos una cosa diferente para la radio la verdad que he aprendido muchas cosas buenas y me he sentido muy bien con todos los chicos una buena experiencia me encantó estar dentro de este espacio estoy muy contenta hoy de estar dentro de la radio chamuyo y de poder colaborar con todos los chicos y la verdad que consistió en una experiencia muy enriquecedora sobre todo bueno porque estar a la par del área de comunicación comunitaria el lugar que nos dio el área conocer como ellos trabajan y poder compartir con todos los internos los estudiantes del taller también fue muy bueno estoy muy contenta de estar acá muy contenta de compartir esto con los chicos me llevo de de este espacio muchos muchos vínculos muy lindos haber venido acá fue una experiencia nueva para todas nosotras y estamos muy contentas porque realmente hemos podido conocer a cada uno de ellos y hemos podido entender que bueno que hay algunos prejuicios que hay que derribar y que y que bueno hay un montón de cosas por dar y tienen un montón de cosas por dar como nosotros por aprender vivo y conmigo vive también la radio ella es mi compañía sin celos y sin egoísmos a veces la dejo de lado y no la escucho pero mi radio me recibe cada vez que vuelvo y siempre soy bienvenido FM Chamucho me informa con su onda pienso río me emociono me siento libre mi radio tiene sus protagonistas y vos sos parte ella es mezcla de ingenio efectos música y silencios que dicen mucho mi radio es activa mi radio es tiene identidad un estilo una manera de ser que la hace única le da valor sobre el resto una cualidad por la cual puedo sintonizarla sin mirar el dial aún a oscuras reconozco su voz una voz valiente y clara que cuando me habla me hace sentir en casa entre amigos querida radio Chamucho ella es mi saludo de buen día y el buenas noches que nunca se apaga 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 Gracias por ver el video.